Suena la cumbia Puede ser si lo dices así Pero dime a qué llamas distancia Yo te siento muy lejos de mí Aunque pueda tocarte las manos No me engaño, tu cuerpo está aquí Tu cabeza está en otro lado Dime, dime a qué le llamas amor Dime a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir Si eso es amor, a mí no me alcanza Dime a qué le llamas amor Dime a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir Si eso es amor, a mí no me alcanza Tú me dices que estás junto a mí Porque estando muy lejos me extrañas ¿Para qué te pregunto yo a ti? Si de pronto me vuelves de espalda Yo te siento muy lejos de mí Aunque pueda tocarte las manos No me engaño, tu cuerpo está aquí Tu cabeza está en otro lado Dime, dime a qué le llamas amor Dime a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir Si eso es amor, a mí no me alcanza Dime a qué le llamas amor Dime a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir Si eso es amor, a mí no me alcanza Dime a qué le llamas amor Dime a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir Si eso es amor, a mí no me alcanza Leónel Zambrano Mezclando en vivo Disculpa que te haya citado aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Y que me ames como a mí me gustaba Sí, pero ya todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererla fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niño Como niño vi mi amor Que no espera un desengaño Sufriré por ti Enamorado y herido Quedaré de ti Enamorado y herido Sin tus besos Sin tu amor Sufriré por ti Enamorado y herido Quedaré de ti Enamorado y herido Y nunca amaré Yo sin ti no soy nada Soy así como un barco sin timón Mírame que me muero Cuéntame si compartes mi ilusión Poco a poco Tú me vuelves loco Siempre con tu indecisión Dime vida Si hay una salida A esta situación Corazón Que yo te espero Corazón Cada día Corazón Yo te quiero Corazón Que manía Corazón Desespero Corazón Si me dejas Corazón Que yo me muero Corazón Ni el día dejas Corazón Para mí no hay motivo De vivir Si no tengo tu calor Ven acá No te alejes Que me da sentimiento Y mal de amor Paso a paso Si no me haces caso Se me muere la ilusión Oh nena Se muere de pena Este corazón Corazón Que yo te espero Corazón Cada día Corazón Yo me muero Corazón Que manía Corazón Desespero Corazón Si me dejas Corazón Que yo me muero Corazón Miel de abeja Corazón Corazón Son, son Miel de abeja Desespero Yo me muero Que manía Corazón Son, son Corazón Son, son Miel de abeja Que yo me muero Yo te quiero Con brujería Corazón Si vas a Montañita Y Puerto López Deja la puerta abierta ¡Uepa! Mr. Leo Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará Y el tiempo lo dirá No estabas engañada Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará Y el tiempo lo dirá No estabas engañada Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Y oro por quererte Por amarte y por desearte Y oro por quererte Por amarte y por desearte Por amarte y por desearte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay cariño Ay mi vida Nunca pero nunca Me abandones cariño Me abandones cariño Nunca pero nunca Me abandones cariño Mi niñito Mr. Mío Mr. Mío Me parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas caerán Linda rosa que florecerá Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen tus luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen tus luceros Mira se parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen tus luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas caerán Linda rosa que florecerá Música Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siente por ti Mi sincero corazón También dudas de mi Quizás tengas razón Porque a ti te pagaron Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Música Yo te pido por Dios Que no dudes de mí Porque con gran amor Entrego el corazón Como alguien que desea Al fin de un dolor Como quiero mi vida Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Si comprendieras cuanto te quiero Que solo vivo para tu amor Triste me voy, triste me voy Triste me voy, sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué me dejas, por qué te alejas Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuanto te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en ti Porque en mi vida, tú representas Ese dorado sueño de amor Si comprendieras cuanto te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro del alma Y solo vivo pensando en ti Porque en mi vida, tú representas Ese dorado sueño de amor Música 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 Música